Inspiración de Denis Quevedo y Yadiel Producciones Para la gente de Miguelito, la gente de Edwin, la gente de Poly Music La gente de Icoteca Líder, Ario Infano Y todo el menú, escucha esta canción Gózalo Ambas producciones Alberto Inferno del Tarejo Siempre arriba, adelante Y mi gente de Cigay Orogosa Gózalo, gózalo Viva Rios Se lucharon por tu amor Con nuestro barato y su grande Pero parece que todo fue mando Porque no soy dueño de tu corazón Pero parece que todo fue mando Porque no soy dueño de tu corazón Me imaginaba tenerte conmigo Para cantarnos en toda Navidad Por tu depresión mataste la ilusión Por tu depresión diste mi corazón Por tu depresión mataste la ilusión Por tu depresión diste mi corazón Si yo no me quiere amor Dímelo por favor Si te agarras Por tu depresión diste mi corazón Y por siéntame querido con cariño Por tu depresión diste mi corazón Por tu depresión diste mi corazón Depresión diste mi corazón Después que te maldaste amor En brazos de otro cariño Que en ese momento sentí Lo que sufrí por decepción Que en ese momento sentí Lo que sufrí por decepción ¡Y las palmas arriba! ¡Toma el mundo! ¡Levanta toda la mano! ¡A hacerse la mano! ¡Sí! ¡Tiene que llorar! ¡Puede llorar! ¡Cuando ya no te quiere! ¡La chica! ¡Vamos! 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 ¡Sí es! ¡La ruina! ¡Y la sociedad social! ¡Qué ni te va! ¡Qué introducciones! ¡En todo el Perú! ¡Qué introducciones! ¡Vamos chavarillos! ¡Y las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Ya no hay por qué llorar Si no correspondiste Yo me lo valoraste Y sincero te lo doy No hay por qué sentir Ya no hay por qué llorar Si no correspondiste Yo me lo valoraste Y sincero te lo doy Te deseo mucha suerte Y que seas muy feliz Y se dio tuve la culpa Por el amor Te deseo mucha suerte Y que seas muy feliz Y sincero tuve la culpa Por el amor Te deseo mucha suerte Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Y sincero tuve la culpa Por el amor Por el amor Te deseo mucha suerte Y que seas muy feliz Y sincero tuve la culpa Por enamorarme de ti Y las manos Y las palmas arriba Y que seas soltero Y que seas soltero Y que seas soltero Levante la mano Y que seas soltero Y que sea soltero Y que sea soltero Y que sea soltero Si no hace hielo Por favor Si no hace hielo Si no hace hielo ¿No son? ¿No son? A ver No, esta es la chicha de Alianza José Neira Edi Neira Un cariño Un cariño Daratín Cicnayo Ay, tendré que desiglarme de tu amor y olvidarme Para poder yo lograrlo, otro amor es de buscarme Ay, tendré que desiglarme de tu amor y olvidarme Para poder yo lograrlo, otro amor es de buscarme Ay, tendré que desiglarme de tu amor y olvidarme Para poder yo lograrlo, otro amor es de buscarme Ay, tendré que desiglarme de tu amor y olvidarme Para poder yo lograrlo, otro amor es de buscarme Ay, tendré que desiglarme de tu amor y olvidarme Ay, tendré que desiglarme de tu amor y olvidarme Ay, tendré que desiglarme de tu amor y olvidarme Ay, tendré que desiglarme de tu amor